¿Qué es la actividad, exposición o publicación vinculada a la historia de las mujeres en el Perú? Es necesaria e importante. En el caso de Soyla Aurora Cáceres es significativo dado que ella participó en diversas actividades literarias, culturales y también el activismo feminista. En un Perú que acabamos de celebrar el Bicentenario es necesario conocer la verdadera historia donde participaron hombres y mujeres haciendo sus actividades como personas de a pie pero también liderando campañas como en el caso de Soyla Aurora Cáceres. Es por eso que esta exposición era necesaria y también es necesario seguir contribuyendo a visibilizar a otras mujeres que formaron parte de esta primera mitad del siglo XX peruana. La exposición Soyla Aurora Cáceres, Compromiso y Legado Intelectual, es una exposición bio-biliográfica que buscó reunir la máxima cantidad de libros publicados por Soyla Aurora Cáceres tanto en el Perú como en el extranjero. Entre los libros que publicó significativos que forman parte de esta muestra está el libro de 1909, Mujeres de ayer y de hoy, que en realidad es el compromiso intelectual de Soyla Aurora Cáceres de su actividad como escritora pero luego también como activista feminista. Otro libro que era imprescindible tener y que logramos también incluirlo en esta muestra es la reedición de su novela La Rosa Muerta. Esta edición, gracias a Thomas Ward, se logró reactualizar la obra de Soyla Aurora Cáceres como un tema de investigación. Además de ser novelista, Soyla Aurora Cáceres también tuvo una faceta como historiadora. Es así que nosotros contamos con el tomo de la campaña de La Breña, que es un libro que Soyla Aurora Cáceres le dedicó a su padre, Andrés Averino Cáceres, y que gracias a un préstamo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de San Marcos, también contamos con este texto en esta muestra. Los libros son una parte importante de esta exposición, pero también hemos querido hacer unos paneles donde se introduzcan las diversas facetas que Soyla Aurora Cáceres tuvo a lo largo de su vida. Ella como activista feminista, ella como escritora, también como una pionera tratando el tema del arte peruano, y además también se han colocado códigos QR que permiten que los visitantes de la muestra logren introducirse en más lecturas destinadas a conocer quién es esta personalidad del siglo XX peruano. La relación entre Soyla Aurora Cáceres y Daniela Hernández es de una larga amistad que se cultivó desde su estadía en Europa, hasta cuando Daniela Hernández es seleccionado como director para la Escuela Nacional de Bellas Artes en el Perú en 1918. Esta amistad para mí es simbólica porque es como la relación entre Soyla Aurora Cáceres y el arte peruano. Esa es una faceta interesante de Soyla Aurora porque ella escribió sobre pintores como Ignacio Merino, el mismo Daniela Hernández le dedicó también a él un artículo cuando él iba a llegar desde Europa para asumir la dirección de Bellas Artes, y también dentro de su bibliografía se puede encontrar una especial atención a escribir sobre sus visitas a exposiciones en Europa y también su interés por el arte peruano que la llevó a hacer conferencias. En otro sentido también es importante la relación con Daniela Hernández porque él le pintó dos retratos a Soyla Aurora. Uno de esos retratos forma parte de esta exposición y también del legado artístico que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces esta relación entre el arte peruano y Soyla Aurora Cáceres es muy estrecha y todavía por investigar. El aporte de Soyla Aurora Cáceres a la historia de las mujeres en el Perú es relevante. Soyla Aurora fue la fundadora del segundo grupo feminista en el Perú, Feminismo Peruano, en 1924. Lo que hizo fue una campaña de sensibilización para empoderar a las mujeres y decirles qué es lo que podían conseguir si ellas lograban que se les dé la ciudadanía. Luego, años después, en 1931, ella lideró una campaña sumamente relevante porque comprometió a siete provincias en el Perú donde mantuvo correspondencia con hombres y mujeres que se comprometieron con este tema y llevarlo a la Asamblea Constituyente donde se discutió por primera vez el voto de la mujer en nuestro país. En la exposición hicimos un panel donde simbólicamente representa esa campaña esencial que en 1931 lideró. En el panel que nosotros estamos viendo elaborado por Almendra Tamaris, se intervino una fotografía de Soyla Aurora y se colocó de fondo el Hotel Bolívar porque era desde ese lugar donde mantenía la correspondencia con hombres y mujeres que se comprometieron con la lucha feminista. Soyla Aurora Cáceres Moreno, nace en Lima en 1872. Hija de Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno, ella tuvo una infancia distinta a la de otros niños. En 1881, luego de que se iniciara la Guerra del Pacífico, formó parte también de la Campaña de la Breña donde se unió a su padre junto con su madre Antonia Moreno y sus hermanas. Luego de 1881, otro año significativo en la vida de Soyla Aurora Cáceres es en 1896 cuando toda su familia tuvo que exiliarse en Argentina luego de que Piero la ingresara al poder y allí se une a Clorinda Mato de Turner en una revista, El Búcaro Americano. Publica su primer ensayo que tiene que ver con la educación de las mujeres. En 1896 empieza a escribir y en 1905 es que empieza una labor mucha más activa en el Perú cuando funda el Centro Social de Señoras. Ese centro buscaba contribuir a la educación de las mujeres de escasos recursos económicos. En 1905 sella este compromiso de las mujeres y Soyla Aurora Cáceres. Luego, en 1924, funda Feminismo Peruano. Ese vendría a ser el momento en que empieza a sensibilizar a las mujeres en el Perú sobre la necesidad de obtener su ciudadanía. Luego, en 1931, es que lleva a cabo la campaña esencial donde compromete a un grupo importante de hombres y mujeres en provincia donde empiezan a intercambiar correspondencia. Y este interés de hombres y mujeres contribuye a que sus firmas sean llevadas a la Asamblea Constituyente y se debata por primera vez el voto de las mujeres en el Perú. Esa campaña no tuvo el resultado que se hubiera querido. Sin embargo, Soyla Aurora dijo en sus memorias de feminismo peruano que la lucha recién empezaba porque ya las mujeres sabían lo que podían conseguir si es que se unían. Luego de 1931, Soyla Aurora Cáceres continuó vinculada al Perú yendo a conferencias representando feminismo peruano y la lucha de las mujeres que todavía no conseguían la ciudadanía en el Perú. Ella fallece en 1958 en Madrid, tres años después de que la ley para el voto de las mujeres se había obtenido en el Perú. La recepción a la muestra sobre Soyla Aurora Cáceres ha sido muy positiva. Eso se ve reflejado en el cuaderno de firmas que hemos colocado en la puerta de ingreso. Allí, más de 500 personas han felicitado y agradecido por darles a conocer a esta importante mujer cuya actividad apenas se está haciendo conocida. Entre las firmas también llama la atención porque no solamente hay adultos que están agradeciendo sino también niñas que agradecen por darles esta información que puede ser también valiosa no solamente como un conocimiento histórico sino también como ejemplo de lucha. En los periódicos también cubrieron con página entera esta exposición. Ellos fueron del periódico El Comercio y El Peruano. Agradezco a todos los asistentes a la exposición Soyla Aurora Cáceres y también muy especialmente al Centro Cultural Inca Garcilaso por permitir que Soyla Aurora Cáceres vuelva al Perú del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.